¡Suscríbete al canal! Ya que sabéis que es otra de mis sagas favoritas Y bueno, en este caso es Pokémon GO Sí que hace unos días subí una cosita de Pokémon GO Ya sabéis que este domingo, creo que sí, domingo 15 de abril Era lo del día de la comunidad de Pokémon GO Ya sabéis, para poder conseguir un barrip Con movimientos extraños Que le podemos, más posibilidad de encontrarle Shiny también Y bueno, es que han llegado, por así decirlo, nuevos legendarios A las incursiones en Pokémon GO Y es que nos va a incluir dos Pokémon legendarios De la tercera generación de Hoenn Sobre todo, ya sabéis, para continuar, por así decirlo Con este año tan legendario Y es que los Pokémon legendarios originarios de la región de Hoenn Comenzarán a aparecer ya las incursiones de Pokémon GO Por primera vez Ya estáis viendo que son Latios y Latias Los Pokémon E.O.N. Directamente Latios y Latias empezarán a salir a partir ya directamente Bueno, estaban a partir desde principios de abril Ya desde el 3-4 de abril Estaban ya completamente operativos Y empezaban ya a aparecer por tiempo limitado En las diferentes zonas del mundo Latios aparecerá únicamente en incursiones alrededor de Europa y Asia Mientras que Latios estará disponible en Norteamérica, Sudamérica y África Y luego, sin embargo, pues a partir del 8 de mayo Cambiarán las zonas hasta el 5 de junio Es decir, ahora mismo hasta ahora, hasta el 8 de mayo En Europa y Asia os podemos conseguir a Latias Mientras que en Norteamérica, Sudamérica y en África Podéis obtener a Latios Luego, del 8 de mayo al 25 de junio Será justo al revés Latias lo podéis obtener en Norteamérica, Sudamérica y África Y luego Latios los podremos obtener en Europa y en Asia Así que así, por supuesto, para tener esa oportunidad De poder atraparlos a ambos, ¿no? Así que sobre todo quiero daros, pues eso, ¿no? Mucha suerte en esas incursiones Para intentar conseguir los dos Tanto Latias como Latios Pero bueno, no solo ha aparecido ese nuevo legendario De la tercera generación de la región de Joven Sino que ha aparecido otro nuevo Pokémon más Pero este no es mediante incursiones Si no, bueno, ya estáis viendo que es Moltres Se ha empezado directamente ya a aparecer En estas, no en incursiones, ¿vale? Sino en las tareas de investigación nuevas La nueva funcionalidad de Pokémon GO De la última actualización Ya sabéis con el profesor Y es que según vayamos completando esos desafíos diarios Pues Moltres puede llegar a aparecer En un encuentro salvaje normal y corriente, ¿vale? No es una incursión ni nada Sino un encuentro salvaje como un Pokémon normal Y es que anteriormente a la manera oficial de enfrentarse Ya sabéis, un Pokémon legendario y un Pokémon GO Siempre era a través de las incursiones Sin embargo, a partir de esta aparición de las misiones diarias Por así decirlo, agregadas al juego Pues ahora es una nueva forma de poder lograr un legendario Y por supuesto Pokémon GO nos va a recompensar a los jugadores Con esos objetivos diarios Y si los completamos, parece decirlo, esas tareas de investigación Al pasar 7 días, ya sabéis que luego la recompensa es aún mayor Y por supuesto, el profesor Willow Aparecerá con una caja ya sabéis de polvos estelares y Pokéballs Y luego también de abrir la caja Notaremos que comienza un encuentro Y por supuesto, algunos jugadores ya han empezado a reportar Que Moltres es el que aparece en estos dichos encuentros salvajes Si bien, ya sabéis, el Pokémon puede escapar Y también no ser capturado Pero hay signos también de que hay muchas Varias posibilidades para poder atraparlo Puede que otros Pokémon legendarios Segundamente también se unan a este nuevo sistema En un futuro Aunque por ahora, solo es Moltres el que se ha unido Y realmente yo todavía no he tenido esa ocasión Vale, sí que juego todos los días Hago los desafíos diarios Todo lo que puede Entonces hay veces que hago algún desafío Y no lo consigo por falta de tiempo Entonces algún día se lo voy consiguiendo Pero yo, al momento, todavía no me ha aparecido como un encuentro salvaje Así que bueno, si os aparece algún legendario más Dejadlo en los comentarios Para que el resto de Pokémon Maníacos Para así decirlo, los de Pokémon GO Sepamos cuál es el legendario Que también puede aparecer en estas incursiones No me quiero alargar nada más Es una... Dos buenas noticias de Pokémon GO En un solo vídeo Realmente os quería traer estas noticias Sobre todo la de Latias Para que sepáis que en incursiones Ahora aparecerán Latias y Latios Luego, ya sabéis, a partir del 8 de mayo Tendremos al contrario Y bueno, en vueltes lo podremos capturar en todo el mundo Completando esos desafíos diarios O esas investigaciones Como lo queréis llamar Del profesor Willow Y así es la nueva funcionalidad de Pokémon GO Que se lanzó, pues eso Hace una semana o así Y por supuesto Tienes que tener el juego actualizado Aunque ya sabéis Y cuando entréis Y cuando entréis os dirá Tienes que actualizar el juego O no podéis seguir jugando ¿No? Así que no me quiero alargar nada más Os quiero atraer estas dos pequeñas noticias Sobre Pokémon GO Para que sepáis que podemos conseguir Otros dos legendarios más Y aumentarnos a nuestra Pokédex Por así decirlo Así que nada más Espero que os sigáis disfrutando Este pedazo del juego Que cada vez hay más cositas nuevas Porque si no Realmente nos terminamos aburriendo No tienen que ir haciendo novedades Si no nos terminaremos aburriendo Que realmente yo no me aburro Porque es muy divertido Ir por ahí Ir a cazar Eso sí Cuidado con los coches Las farolas Esas cositas Por si acaso Así que nada más Espero que os haya gustado Divertiros Que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!